El curso de Historia de España 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 Con estas herramientas nos introducimos fundamentalmente en los procesos catalán y vasco, aunque igualmente tocaremos la situación en Navarra, Galicia, Valencia o Andalucía. Empezamos. Redescubrimiento de una España plural al final del siglo XIX Siguiendo al profesor Jobert Zamora, las motivaciones fueron tres. La conservación de particularismos institucionales, el renacimiento de las culturas regionales y las iniciativas de la burguesía no cantonalista. Con relación a los particularismos, hay que advertir que los reinos hispánicos fueron una unión dinástica hasta el siglo XVIII. Cada reino tenía sus fueros, sus cortes, sus leyes y una amplísima autonomía administrativa. El centralismo impuesto por Felipe V, el primer rey Borbón, modelo francés, no pudo terminar con todos los particularismos. Hubo problemas de comunicación, de velocidad de desarrollo económico y de guerras civiles con los carlistas. El centralismo de la revolución liberal coincidía con el centralismo castellano, pero parte de la burguesía de la periferia lo rechazó cuando no le dio ventajas, cuando ese centralismo le creaba problemas. Con relación al renacimiento de las culturas, eso proviene de la corriente cultural del romanticismo que invadió toda Europa a principios del XIX y siguió durante unas décadas idealizando la Edad Media, las tradiciones populares, las lenguas casi perdidas por la imposición de lenguas centralistas como el castellano. Esos renacimientos o renaissance no tienen carácter político en principio, son recuperación de leyendas, de poesía, héroes, lengua propia. Lo que sí es cierto es que dan una visión de España más rica culturalmente, más plural que la que prevaleciera entre los decretos de nueva planta de Felipe V y el apogeo del uniformismo liberal que se impuso para terminar con el carlismo y los vestigios del antiguo régimen que entorpecían el desarrollo liberal, es decir, los gremios, los mayorazgos, etc. Y luego tenemos la tercera, las iniciativas de la burguesía no cantonalistas. Una parte de los particularismos de los no castellanos y del renacimiento de sus culturas propias tuvieron su expresión en el movimiento federalista de la Primera República. Lo que pasa es que fracasó por el radicalismo cantonalista al que se unió la situación de guerra con los carlistas y con los independentistas cubanos. No obstante, ante la amenaza de que el Estado liberal, reforzado en la restauración canaoísta, alcanzase acuerdos de libre comercio con Inglaterra, las burguesías periféricas, especialmente la catalana y la vasca, que se sintieron amenazadas, empezaron a dar apoyo a las nuevas opciones regionalistas-nacionalistas. ¿Pero por qué se presenta el regionalismo o el nacionalismo? ¿Hay una impotencia del Estado español? Vamos a ver el punto de vista de uno de nuestros historiadores de referencia, de Pierre Vilar, que sobre el problema del regionalista a finales del siglo XIX señala ¿Impotencia del Estado español? Pensemos en que desde Carlos III no cuenta con ningún éxito en su activo y en que no ha hecho ningún esfuerzo para difundir el mito de la comunidad. ¿Dismilitud? ¿Diferencia entre estructuras? Pues parece ser que sí. En Cataluña, señala Vilar, Existe una burguesía activa y toda suerte de capas acomodadas que cultivan el trabajo, el ahorro y el esfuerzo individuales y que están interesadas por el proteccionismo, la libertad política y la extensión del poder de compra. En el resto de España dominan los viejos modos de vida. El campesino cultiva para vivir, no para vender. El propietario no busca acumular ni invertir. El hidalgo, por no desmerecer, busca refugio en el ejército o en la iglesia y el burgués madrileño en la política o en la administración. Los conservadores condenan la libertad política y los liberales el proteccionismo. Dos estructuras, dos psicologías que, polemizando, se volverán más virulentas una contra otra. Se forman dos imágenes. El castellano solo ve en el catalán a de usted, sed de ganancias y falta de grandeza. El catalán solo ve en el castellano pereza y orgullo. Un doble complejo de inferioridad, política en el catalán, económica en el castellano. Llegan a producirse desconfianzas invencibles, para la que la lengua es un signo del pasado y un arsenal de argumentos. Así se explica la propia evolución del catalanismo, del regionalismo intelectual, pasa al automanismo, con las bases de Manresa del 92. Y, después de 1898, con el desastre colonial, se habla ya de nacionalidad. El mito de la catalana oprimida, representado en este cuadro, ya realizado a principios del siglo XX, en el que Rafael Casanova, conseller en CAP, cae herido en la defensa de Barcelona en 1714, tiene distintos puntos de vista, como siempre les advierto. Vamos a ver, primero, el punto de vista de los catalanes no nacionalistas, recogiendo, en este caso, el punto de vista, la opinión de Francisco Javier Tostado. Él nos advierte. En la guerra de sucesión española, 1700-1714, Castilla luchaba por la Casa de Borbón y Cataluña por la de Habsburgo. El 10 de julio de 1714, las cortes catalanas, que representaban al clero, la nobleza y la burguesía, no reconocieron el Tratado de Utrés, que ponía fin a la guerra, y, a pesar de que Inglaterra les retiró su apoyo, decidieron continuar la guerra. El 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe V, el Borbón, invaden Barcelona. En la batalla, resulta herido el conseller Ancap, equivalente a presidente de la Generalitat, Rafael Casanova, que es lo que ven en el cuadro. La victoria borbónica en la guerra de sucesión llevó a la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los decretos de nueva planta en 1716, unificando las leyes españolas. Sin embargo, Cataluña, con esta nueva disposición, lejos de empobrecerse, inició un resurgimiento económico bajo la protección de la corona, especialmente con el rey Carlos III, con el que Cataluña accede al libre comercio con América. Cuando la corona de Aragón, con Cataluña, Aragón y Valencia, no estaba simplemente en unión dinástica, la corona de Castillas había reservado el comercio con América. Cuando vienen los decretos de nueva planta, es una de las trabas que tenían los catalanes para comerciar con América que se acaban, y esto es muy beneficioso para ellos. Veamos ahora el otro punto de vista, el punto de vista de los catalanes nacionalistas. Si les advierto que lo que vamos a ver a continuación está tomado de la web oficial de la Generalitat de Cataluña en estos momentos. Ellos señalan La derrota de 1714 tuvo consecuencias que afectaron a todos. Los decretos de nueva planta, el conjunto de reglas promulgadas por Felipe V tras la guerra para implantar el absolutismo en sus dominios, significaron la abolición de las constituciones y de las instituciones propias catalanas, con la intención de amoldar los territorios de la monarquía hispánica a las leyes de Castilla. Los catalanes perdieron derechos seculares como las garantías procesales, mediante las cuales nadie podía ser encarcelado sin el expreso mandato del juez y se aseguraba que todo el mundo tuviera acceso a la justicia. También fue suprimido el derecho que permitía que el daño que provocara un empleado público o un ciudadano fuera inmediatamente reparado y la legislación a propósito de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. En conclusión, añaden, los decretos de nueva planta supusieron para Cataluña la pérdida del control económico, fiscal, judicial, aduanero y monetario y una capacidad legislativa avanzada para su época que perdieron. Las secuelas, insisten, aún se perciben en ámbitos como el cultural, ya que fue entonces cuando la lengua castellana pasó a ser oficial y obligatoria en la administración y en la adjudicatura y el fiscal dando el paso a que no ha vuelto a tener ese aspecto soberano anterior a los decretos. La última fase del conflicto se centró en el sitio de Barcelona entre julio de 1713 y septiembre de 1914 que captó la atención de todo el continente. La ciudad fue defendida por las compañías creadas por los gremios bajo las órdenes de Antonio Villarroel y Rafael Casanova. El asalto definitivo a la ciudad se produjo el 11 de septiembre cuando las tropas borbónicas atacaron los puntos donde la muralla estaba más deteriorada entre los baluartes del Portal Nuevo, Santa Clara y Levante. Casanova lideró el contraataque y fue herido. Por su parte, Villarroel contraatacó en la plaza del Born pero también fue gravemente herido. Por la tarde, Barcelona capituló. Ese mito sobre Rafael Casanova nació en el siglo XIX con la renaissensa, su movimiento romántico. Uno de los primeros autores que abordó el tema del origen y las fuentes de la nación catalana fue Salvador Semperi. Jordi Pómez Vives, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que durante el seserio democrático se manifestó en Cataluña un federalismo de base crausista diferenciado del federalismo crausista que se defendía en Madrid, fundamentalmente el republicanismo de más orden, encabezado por Nicolás Salmerón o Emilio Castelar. Este federalismo regionalista catalán tuvo a Salvador Semperi Miguel y Eusebi Pascual y Casas como sus principales valedores teóricos, que postulaban la defensa de una Cataluña bien integrada políticamente como Estado federal dentro del conjunto de la nación española o ibérica, porque estos federalistas trataban de la unión de España y Portugal, aunque con un alto grado de competencias exclusivas, con el objetivo de que quedaran garantizadas sus particularidades culturales, económicas y de derecho civil. La afirmación de este federalismo se enmarca en el contexto del auge del movimiento cultural de la renaissensa catalana. Según señala Xavier Baró y Quedal en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, Semperi se plantea hasta qué punto la derrota de los catalanes en la guerra de sucesión puede considerarse como el fin de su nación. Se pregunta, ¿pero qué es lo que ocurrió el 16 de enero de 1716? Pues simplemente un Estado, un modo de ser política del pueblo catalán que, pues eso pasa a la historia, termina. Pero el pueblo sigue mientras vive su lengua. Lo que murió, dice Sempero, fue una organización política en un pueblo. ¿Y cuáles serán los destinos de ese pueblo en el futuro? Lo escribirán en la continuación de los siglos sus historiadores. Semperi siempre criticó la falta de rigor de historiadores como Antonio Bofarún. A pesar de eso, uno de los grandes historiadores catalanes y españoles del siglo XX, Jaume Vicen Vives, tildó la obra de Semperi de romántica. Valentí Almiral, ideólogo del catalanismo político. A partir de una obra que es El catalanismo, motivos que lo legitiman, y fundamentos científicos y soluciones prácticas, que escribió y publicó Almiral en 1886, parece que, digamos, se sientan las bases del catalanismo político. Almiral, que vivió entre 1841 y 1904, fue político, periodista y abogado. De ideología republicana federal, es considerado como uno de los ideólogos del catalanismo político. Tras el fracaso de la Primera República, dio un giro catalanista y rompió con el grueso del partido federal que dirigía Pi y Margal. En 1879 fundó el diario catalán, que aunque tuvo una breve vida, cerró en 1881, fue el primer diario escrito íntegramente en catalán. Al año siguiente convocaba el primer congreso catalanista, del que surgiría, en 1882, el Centro Catalá, la primera entidad catalanista claramente reivindicantiva, aunque no se planteó como partido político, sino como una organización de difusión del catalanismo y de presión sobre el gobierno. En 1885 intervino en la redacción de El Memorial de Agravios, que se presentó al rey Alfonso XII, en el que se denunciaban los tratados comerciales que se iban a firmar con Inglaterra y las propuestas unificadoras del Código Civil. En 1886 presidió los Juegos Florales de Barcelona. Ese es el año en que publicó su obra fundamental, El Catalanismo, en el que defendía el particularismo catalán y la necesidad de reconocer las personalidades de las diferentes regiones en que la historia, la geografía y el carácter de los habitantes habían dividido la península. Este libro constituyó la primera formulación coherente y amplia del regionalismo catalán y tuvo un notable impacto. En una reedición en castellano que se ha hecho en 2020, con prólogo y comentarios de Joaquín Rivera Chamorro, nos explica que en el año 1867 un grupo abandonó el centro catalán para fundar la Liga de Cataluña. Al año siguiente, mientras Valentín se oponía a la exposición universal, la Liga de Cataluña le daba soporte abiertamente. Los de la renaissance comienzan a utilizar el término nacionalismo para definir el catalanismo. El centro catalán, el que había fundado al Miral, había quedado malherido. El centro escolar catalán, fundado en 1886, en la división, se adherió a la Liga. Entre ellos, un hombre que será fundamental, Enric Prat de la Riva o Josep Puig y Cadafalz. El centro escolar utilizó la palabra nación cuando Prat de la Riva fue su presidente. En el curso 1890-1891 inició su discurso con estas palabras. Vengo a hablaros de la patria catalana, que, pequeña o grande, es la única patria nuestra. La Liga representaba fundamentalmente a la burguesía, en oposición al centro catalán, que era más populista y tomaba distintas partes. El catalanismo no es único y exclusivo de un sector social entre los catalanes. Es transversal entre burguesía y gente del pueblo o payeses. Las bases de Manresa de 1892 El 15 de marzo de 1891 se había constituido en Barcelona, por iniciativa de la Liga de Cataluña, la Unión Catalanista, una entidad de diversas agrupaciones, publicaciones y personalidades de sensibilidad catalanista de toda Cataluña. En ese mismo acto se encargó a varios escritores políticos que elaboraran un proyecto de futura constitución regionalista de Cataluña. El documento, titulado Proyecto de bases para la Constitución Regional de Cataluña, fue conocido como las bases de Manresa, que fue discutido y aprobado por los delegados de la Unión Catalanista, que eran de carácter conservador, ya que procedían de la Liga, que se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Manresa entre el 25 y el 27 de marzo de 1892. Las bases se alejaban tanto del proyecto federalista de la Primera República como del posibilismo del Memorial de Agravios, en el que había intervenido Almiral, para propugnar la vuelta a la Cataluña de 1714, la de los austrias, la de los hausburgos. Algunas de las bases nos dejan clara su posición. La primera, que habla del reparto de poderes, dice deja al poder central las relaciones internacionales, el ejército y la marina, las obras públicas de interés general, la resolución de conflictos interregionales y la formación de un presupuesto anual de gastos. La dos, preserva la antigua legislación catalana, fundamentalmente en el tema del derecho civil, que era una de las cuestiones que más les dolían. En la tercera, establece que la lengua catalana será la única con carácter oficial. La cuarta, reserva a los naturales de Cataluña los cargos públicos. En la séptima, establece unas cortes anuales elegidas por sufragio corporativo de cabezas de familia. Esto es una peculiaridad. Esas corporaciones estarían agrupadas en clases según oficios o el trabajo manual o las carreras profesionales, o bien fueran propietarios, industriales o comerciantes. En la doce se señala que Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra por medio de voluntarios o mediante una compensación en metálico previamente convenida, como antes de 1845. Es decir, aquel que no quiera ser reclutado al ejército del Estado español podría librarse de ello pagando una cuota. El, la trece, se indica que el mantenimiento del orden público y la seguridad interior de Cataluña estará confiada al Somatén, que es un cuerpo de voluntarios rurales, y a los Mossos de Escuadra, que es un cuerpo de policía propio y exclusivo de allí. En Madrid no se tomaron en serio estas bases y las tildaron de separatistas. Tras muchos acontecimientos, con estas mismas bases, el primer proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña se elaboró en 1918 por la Mancomunidad de Municipios y fue contestado por el presidente de entonces del gobierno central, Conte de Romanones, con un proyecto de autonomía regional y municipal muy rebajado, pero que ya tenía en cuenta este movimiento. Finalmente, dictadura de Primo de Rivera, etc., llega la Segunda República y el 21 de abril de 1931 se estableció la Generalitat de Cataluña dentro de la Segunda República Española. Nacionalismo Vasco Sabino Arana Explica a Pierre Vilar que el nacionalismo vasco nace en el siglo XIX con su apóstol Sabino Arana y se manifiesta primero en Bilbao, lo que permite clasificarlo menos como una herencia del viejo fuerismo que como una reacción de una región económicamente avanzada contra la dirección política retrasada del centro del país. Algo que tiene más que ver con la agrupación de una burguesía industrial y naviera vasca en defensa de sus intereses. De hecho, del radicalismo inicial se pasa al posibilismo para sacar las concesiones que se puedan al Estado Central a partir de 1902 cuando al Partido Nacionalista Vasco PNV fundado por Sabino y su hermano Luis en 1895 se incorpora el industrial naviero Ramón de la Sota arrastrando tras de sí a otros elementos de la alta burguesía vasca. No obstante, Sabino Arana ultracatólico y de familia carlista que estaba estudiando en la Universidad de Barcelona cuando percibe la fuerza aglutinadora de la renaisencia catalana opta por imitarla en las formas. La supresión de los fueros en 1876 por parte de Antonio Cánovas del Castillo tras su victoria en la Tercera Guerra Carlista parece un detonante y en su libro Vizcaya por su independencia Arana falsea la historia de los reyes de Castilla y señores de Vizcaya desde Alfonso VIII y denuncia una permanente opresión castellana. La supresión de los fueros en 1876 fue una disculpa pero algunos historiadores como Luis Castel consideran que Cánovas del Castillo intentaba forzar una negociación con la burguesía vasca con cuyos intereses se identificaba y que sí unificó cargas fiscales pero dejó en el limbo sin suprimir definitivamente instituciones secularmente vascas como las diputaciones. Recuerda Aguirre Cuneaga que las élites instauradas en los poderes públicos vascos se mostraron solidarias con proyectos de política exterior de España realizando manifestaciones tales como que defenderían los sagrados intereses de la nación el trono, la religión, la libertad y el decoro español. De ahí la participación directa en la guerra de Marruecos y más tarde en la de Cuba para contribuir al mantenimiento del nombre español. Mientras tanto, dentro de Euskadi el PNV combatía fundamentalmente al nuevo PSOE y la UGT reclutadores de obreros inmigrantes de otras partes de España maquetos enfrentados a los patronos burgueses. La política del PNV con los maquetos fue literalmente racista. Regionalismos Navarro, Gallego, Valenciano y Andaluz Navarra mantiene su estatus de reino gobernada por un virrey hasta el siglo XIX. Tras la primera guerra carlista terminada en 1839 los representantes de Navarra negociaron la modificación en 1841 pasando de reina a provincia y más tarde a provincia foral procurando interpretar la ley de modificación en términos de pacto. La sociedad gallega era eminentemente rural la burguesía era débil frente a la nobleza y la iglesia. O resurdimento, el renacimiento, renaissance gallego fue un movimiento de recuperación de la lengua y la cultura gallegas pero apolítico. El regionalismo fue débil y tardío. Tan solo las minorías cultas insatisfechas ante la situación del país empezaron a responsabilizar a la subordinación política de Galicia su atasco económico que los forzaba a la emigración. Su principal organizador fue Alfredo Bañasso que en 1889 publicó en Barcelona el regionalismo, estudio sociológico, histórico y literario que fue aceptado por todos los sectores del galleguismo como un referente. En 1896 fundó el Ateneo León XIII de Santiago de Compostela. El regionalismo valenciano nace a partir de la renaiscencia literaria con predominio de una ideología conservadora regionalista y folclórica encarnada en la figura de Teodor Llorente el exponente de mayor calidad literaria del momento y líder del movimiento renacentista quien entendía la valencianidad desde una óptica regional supeditada a la idea de nación española. Andalucía Blas Infante fue un ensayista, notario y político español conocido por su condición de ideólogo del andalucismo en sus vertientes regionalista y federalista. En 1915 se publicó su obra más importante ideal andaluz donde explica su visión personal de la historia la identidad y los problemas de Andalucía así como propuestas para su fortalecimiento. Tras las elecciones de 1936 con la victoria del Frente Popular el movimiento andalucista recobró fuerzas. Durante la Asamblea de Sevilla celebrada el 5 de julio de 1936 se aclamó a Blas Infante como presidente de honor de la futura Junta Regional de Andalucía. Fue fusilado por los militares golpistas el 11 de agosto poco más de un mes después. Les agradezco su atención. El tema que hemos abordado sigue sujeto a una fuerte carga emocional de posicionamiento político. Les ruego que piensen que la razón no está en ningún caso del lado del que en un determinado momento tiene la ocasión de ejercer el poder. La historia ni es única ni uniforme. Dependerá esa comprensión de los hechos del pasado de nuestra capacidad de asimilar los distintos puntos de vista para alcanzar nuestra propia interpretación. Es decir, nuestra capacidad de, más o menos humildemente, reescribir esa historia. Seguiremos enredando y tratando de provocarles dudas y el deseo de que quieran resolverlas. Una vez más me despido pidiéndoles que se cuiden porque así cuidarán la salud de todos.